Hey, súbele a radio, que este es el grupo Estrema Interracional Se fue, se fue por amor, y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar, pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar, no sabía que iba a extrañar No sabía que iba a sufrir, no sabía que iba a llorar, no sabía, no sabía, no sabía Andi, cuídala, andi, regrésala Y hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Me hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Andi, cuídala, andi, regrésala Basta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Creo que voy a enloquecer Y hace falta sus caricias al amanecer, sus palabras dulces al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Andi, cuídala, andi, regrésala La brisa es una pared, nuestro amor más fuerte lo ves Ahora piensa en volver La brisa es una pared, nuestro amor más fuerte lo ves Vuelve, 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 vuelve Ay, cuídala Ay, cuídala Ay, cuídala Ay, cuídala Ay, cuídala Regresala Gracias por ver el video